Bendiciones, estimados pastores y hermanos, vamos a continuar con el avance de nuestra materia. Estamos viendo la primera unidad, la espiritualidad en la realización humana, pero ahora vamos a ver el tema de la espiritualidad cristiana. Para eso, ustedes van a revisar el libro de Efesios 1.13 y el libro de los Hechos 1.8. Pero este tema de la espiritualidad ha implicado una gran dificultad para poder dar una comprecisión, un concepto teológico, por lo que este tema trata de una dimensión que pertenece a todo ser humano y que se halla en todas y las diferentes culturas y se caracteriza según el grupo que la va a sistematizar. De allí surge la necesidad de matizarla con particularidades cristianas, como también con las fuentes bíblicas, es decir, con la palabra de Dios y con la tradición israelita. Y está en busca de establecer una propia identidad y con ella su propia forma de expresión. Entonces, espiritualidad viene del latín espíritus, que significa espíritu, pero esta espiritualidad, principalmente la cristiana, tiene un campo de expresión ilimitado y abarca diferentes y a todas las esferas, pero con la característica esencial de que esta experiencia está arraigada de la vida de Jesucristo, está íntimamente ligada a la experiencia que Jesús nos enseñó. Entonces, la espiritualidad cristiana conforma una dimensión esencial de nuestra vida, su presencialidad en los hechos de nuestra vida cotidiana, ya sea de manera explícita o como carencia y su propia proyección hacia el individuo y la sociedad, y esta mantiene su vigencia de forma permanente. En cada época es diferente y especial, produce situaciones nunca antes vividas. En nuestro tiempo, la espiritualidad está mal interpretada, está mal entendida, ya que se han ido mezclando con los aspectos hasta económicos y tecnológicos, y muchas veces esta es mal entendida. El concepto de espiritualidad nos dice que la espiritualidad es una palabra que deriva del griego, y que está compuesta por la voz espíritus, que significa respiro, alis, que se refiere a lo relativo a, y el sufijo dad, que indica cualidad. Entonces, la espiritualidad es el conjunto, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Sin embargo, esta está definida también como un conjunto de sentimientos que llevan al individuo a conectarse con sí mismo, con los otros, y con el propósito de la vida o con la naturaleza, en la búsqueda de un valor y significado para encontrar paz y armonía. Existen diferentes definiciones, según los autores, y otros mencionan que dicen que la diferencia entre estos constructos de la espiritualidad y religiosidad indican que no son excluyentes, es decir, que pueden estar el uno con el otro, que también pueden estar separados, pero siempre y cuando se pueda manejar o se pueda distinguir de forma cuidadosa. Ahora, es también importante mencionar acerca de lo que es el espíritu, si bien estamos hablando de espiritualidad, el espíritu también está entendida como ese alma racional, ese don sobrenatural que Dios concede a las personas, o esa virtud que alienta al cuerpo para actuar. Entonces, espirare, por ejemplo, viene de la palabra espirare, que quiere decir soplar, respirar. Los seres en general se dividen en seres espirituales y también corpóreos. Entonces, los espirituales se subdividen y son puramente espirituales como Dios y los ángeles y espíritus espirituales incorporados como el alma humana. Ahora, también hace relación con la vida de un cristiano y mencionamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, por otra parte, ya en base a las diferentes concepciones que le han brindado de las escuelas teológicas, nos manifiesta que es la tercera persona de la Trinidad y que se trata que esta es un sentido de la manifestación de Dios, este ser divino que posee omnipresencia, omnisencia, omnipotencia, eternidad, entre otras virtudes divinas. Entonces, va relacionada con este tema del Espíritu Santo. Y el espiritual se halla, el tema de espiritual, se halla en contraste con lo terrenal, con lo carnal. Vamos a ir viendo un poco más adelante acerca de este tema de la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad cristiana ya es arraigada, hemos dicho, en base a la experiencia y a la vivencia que uno tiene con Jesucristo. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, es decir, nace en Jesucristo, esta persona recibe el Espíritu Santo, el cual sella al creyente para el día de la redención. Jesús promete que el Espíritu Santo nos guiaría y que Él iba a estar en todo momento acompañándonos y Él iba a ser nuestro ayudador, nuestro consolador, y Él iba a ser nuestro guía. Por lo tanto, cuando una persona nace, nace también con el Espíritu Santo. Cuando el Pentecostés, por ejemplo, llegó el Espíritu Santo y la vida de las personas fue transformada en su totalidad. Entonces, la relación que existe de la espiritualidad cristiana va en relación a lo que tiene o a la persona que tiene el Espíritu Santo, en base a lo que nos dice la Palabra de Dios. Y esta espiritualidad cristiana se basa principalmente en la medida en que el creyente nacido de nuevo permita al Espíritu Santo que dirija sus pasos, es decir, que se haga guiar y que sea el Espíritu Santo quien gobierne su vida. De esa forma va a poder manifestar la espiritualidad cristiana y poder mostrar la experiencia que tiene con Jesucristo, no solamente de forma individual, sino también en la sociedad. Ahora, la espiritualidad cristiana, en su concepción, podemos decir que es aquella experiencia personal de un encuentro vivo con Jesucristo, pero en el Espíritu. Y que configura el sujeto o al sujeto como miembro de la comunidad cristiana y forja en él una manera particular de vivir desde el cristianismo, su existencia desde el cristianismo a través de su existencia en el mundo. Esta experiencia con Jesucristo convierte al sujeto en ese testigo de aquello que transformó su historia y estructura la totalidad de su vida bajo el seguimiento a Jesús. Entonces, articulando esta forma de vida de las dimensiones, sus experiencias y sus búsquedas. Aquí el sujeto, es decir, la persona o el cristiano, queda imbuido totalmente por la experiencia con Jesús dentro de una comunidad particular, es decir, dentro de una iglesia. Entonces, la manera de vivir del cristiano ya se convierte totalmente a través de Jesucristo, del seguimiento de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Por eso mencionábamos la relación que tiene el Espíritu y también el Espíritu Santo. La espiritualidad cristiana implica pertenencia de la comunidad, es decir, que como cristianos nosotros debemos mostrar la espiritualidad cristiana. Y como vemos en la fotografía, usted cuando muestre, tal vez la gente vea su rostro, vean a Jesucristo reflejada en usted a través de su forma de comportamiento, a través de su forma de vida. Ahora, hemos visto también que es necesario establecer los elementos que constituyen a una espiritualidad. Es decir, que la manera de vivir debe estar acorde a los valores evangélicos, que debe implicar el camino constante que esté trazado por esa tradición apostólica o por lo que dice la palabra de Dios. En donde la dirección y la meta están en una constante, todavía no, en una virtud de ser partícipes de un pueblo y en la espera de la llegada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Es decir, que todavía nos falta y debemos prepararnos. El concepto bajo el cual se acoge esta manera de vivir es el seguimiento a Jesús, pero principalmente orientado por el Espíritu Santo. Este es capaz de identificar los signos de los tiempos, las guías rectoras de cada época. Es decir, que también está en base a lo que nos dice ese principio de renovación, que el tiempo cambia, que la vida se transforma, que los tiempos se modifican, pero nosotros debemos aplicar también este principio de renovación. Este seguimiento tiene un vínculo directo, hemos dicho, como el discipulado. Es decir, que se va a caracterizar por tener tal vez ese llamado de parte de Dios y así poder derrumbar esos límites sociales, inclusive de discriminación, inclusive exigir el cambio de vida de forma radical. Y también fijar su expresión más plena en la cruz y participar del ministerio divino, practicando el amor sacrificial de Jesús. Según la espiritualidad cristiana, vivida como seguimiento también implica esa pertenencia en una comunidad y esa muestra de que nosotros somos testigos de los hechos del Señor. Entonces, al hablar de la espiritualidad cristiana en relación con el Espíritu Santo, nos lleva directamente a lo que nos dice sed llenos del Espíritu Santo y esto nos va a permitir que el Espíritu Santo nos controle. En Gálatas 5, 22, 23, nos habla de los frutos del Espíritu. Por lo tanto, ese debe ser nuestro horizonte para poder avanzar nuestra espiritualidad. A través de estos frutos del Espíritu vamos a mostrar una verdadera espiritualidad cristiana producida por la obra del Espíritu Santo en y a través del creyente. Este, esta espiritualidad cristiana, no se produce además por esfuerzo propio. No es algo que nosotros lo logramos, sino que también el Espíritu Santo es que nos ayuda, es que nos alienta. Entonces, el apóstol decía que los creyentes deben ser llenos del Espíritu Santo, que decía, no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Eso está en el libro de Efesios 5, 18. Entonces, más bien decía antes ser llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona se embriaga, cuando una persona toma vino, hay disolución. Y lo que va a salir de esa persona va a ser problemas, va a ser dificultades, va a ser continuas peleas. Sin embargo, cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, esa llenura también va a manifestarse, así como contrariamente al vino. No. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo es simplemente permitir que el Espíritu Santo nos controle, en vez de entregarnos a esos deseos de la propia naturaleza. Entonces, cuando estamos hablando de que estas tienen diferentes características, mencionamos que cuando uno es controlado por el vino, se embriaga y manifiesta esas características que trae el vino, tales como hablar incoherente, caminar vacilante, o la imposibilidad para tomar decisiones. Así como puedes decir cuando una persona está ebria por las características que tiene. Yo no puedo decirle ebrio a una persona que está recta, que es una persona seria. Sin embargo, una persona ebria se nota en su rostro, se nota en su propio caminar. Así, cuando un creyente nacido de nuevo, que es controlado por el Espíritu Santo, también va a mostrar esas propias características, y a eso se refiere la espiritualidad cristiana. Entonces, donde hablamos del fruto del Espíritu Santo, hablamos que esa es la verdadera espiritualidad en la que se va a mostrar su espiritualidad, y en ella se va a encontrar su forma de hablar, su forma de caminar espiritual, pero también consistente con su propia vida y con la toma de sus decisiones basadas en la palabra de Dios. Por lo tanto, la espiritualidad cristiana implica una elección que hacemos para conocer y también para crecer. En nuestra relación cotidiana con el Señor Jesucristo, es sometiéndonos al ministerio del Espíritu Santo, es decir, una relación cotidiana con el Señor, una conexión totalmente arraigada, totalmente unida al Señor, pero sometiéndonos bajo el Espíritu, bajo el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, acerca de la espiritualidad cristiana, también hemos mencionado que es una consistencia, o es una conciencia de la comunión con el Espíritu de Cristo que no es interrumpida por la carnalidad y el pecado. La espiritualidad cristiana se desarrolla cuando un creyente nacido de nuevo hace una consistente y continua elección de rendirse al ministerio del Espíritu Santo. Pero aquí también tenemos que entender que existe la espiritualidad humana, y la espiritualidad humana no es la misma que la cristiana. Y esta es definida como la conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior, como a todos los seres vivos. Todos tenemos espiritualidad, pero no se puede confundir con la espiritualidad cristiana. Ahora, la espiritualidad en la religión también juega un papel muy importante y se trata de lo siguiente. La espiritualidad en la religión es ese dirigir la vida y desarrollar, y ese desarrollo espiritual según las enseñanzas y normas de un Dios o un profeta. Entiéndase que Dios está con minúscula, pues puede ser cualquier Dios. La espiritualidad cristiana, por ejemplo, tiene como base el fundamento las enseñanzas de Cristo y también de los discípulos. Sin embargo, la espiritualidad en la religión simplemente son o basadas por las enseñanzas de normas o de un Dios. En cambio, la espiritualidad es un valor positivo y superior que va a determinar un comportamiento coherente con los valores morales y también éticos. Entonces, la espiritualidad tiene mucha importancia en el desarrollo de las personas porque su relación se basa también en el respeto o en nacimiento a cierto respeto a las personas. En la Biblia encontramos diferentes textos que nos hablan acerca del amor de Dios, pero en el libro de Marcos 12, los versos 30 y 31, Jesús nos deja un nuevo mandamiento, que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, pero que también debemos amar al prójimo. Y en base a ese verso, nosotros entendemos que la espiritualidad es un valor positivo, que es una cualidad que va a determinar en la mayoría de los casos un comportamiento coherente con los valores humanos y éticos que van a ayudar al desarrollo espiritual. Entonces, cuando leemos este verso del amor al prójimo, que debemos amar a Dios y también al prójimo, estamos entendiendo que mi persona, que mi espiritualidad cristiana, debe afectar de manera positiva la relación con las otras personas. Es inconcebible que mi relación con Dios sea perfecta y mi relación con el prójimo o con el próximo tenga tanta dificultad, ya que esta dificultad va a generar y va a afectar mi vida espiritual. Entonces, si yo tengo una excelente relación con Dios, pero estoy peleado con la sociedad, estoy peleado con el mundo y tengo mucha dificultad con los demás, este mal accionar en la sociedad lleva también al fracaso de mi relación con Dios. Entonces, este amor al prójimo, ese gran mandamiento, es expresado en el manejo de nuestras relaciones humanas. Este gran mandamiento de vida nos muestra que debe ser llevada de forma armoniosa, no solamente con Dios, sino también con la sociedad. El amor al prójimo va a expresar mi espiritualidad cristiana y lo voy a expresar a través de mis relaciones humanas. Cuando hablamos del tema de la espiritualidad, el creyente que está pendiente de su relación con Dios, pero también de su relación con los demás, este muestra una verdadera espiritualidad de lo que profesa. Pero si cree que está consagrado a Dios, pero peleado con el prójimo, su nivel de educación es bajo por las pésimas relaciones que tiene. Es importante aclarar que cuando uno nace de nuevo, se convierte en otra persona, es un nuevo nacimiento. Entonces, no puede ser de doble cara con Dios uno y con el prójimo otro. Cuando una persona es nacido de nuevo, muestra excelente educación y tiene excelentes relaciones humanas. No puede ser lo contrario, que tenga pésimas relaciones y diga que está con Dios. Cuando hablamos de la espiritualidad cristiana manifestada en las personas, esto nos indica que cuando yo nazco en el espíritu, o es decir, soy una nueva criatura, entonces esta nueva criatura se convierte en una persona educada, una persona que conoce realmente a Cristo, sabe tener relaciones humanas muy buenas, un hombre que también tiene relaciones humanas, que tiene ética en su trabajo, que tiene respeto. Es una persona que se distingue por ser honorable, educado, cortés, amable, respetuoso y que los hizo nobles, gente con reputación ideal, gente educada. Un buen cristiano no es grosero, un buen cristiano no es una persona que odia, sino que se convierte en una persona, en un caballero, en una verdadera dama y que aprendió a amar, a respetar y aprendió los modales. Esta es la más grande de todas las universidades, la iglesia, es decir, el nacer en Cristo. En todas las... Este tema de la espiritualidad humana, cuando una persona nace, ya posee esta persona al Espíritu Santo y este Espíritu Santo es que le va a guiar su forma de espiritualidad. Pero también hemos dicho que este tema consiste en elegir y decidir lo que yo voy a hacer. Cristo nos cambió la vida, nos volvió gente respetuosa, la gente admira a los cristianos, incluso fuera de la iglesia, por su generosidad, por su respetuosidad y también por sus excelentes relaciones humanas que ha creado para tener amistades y también para mostrar la fe que él profesa. Que Dios los bendiga.